Magia, emoción, fanservice y también algo de amor es lo que tenemos aquí. Los Secretos de Dumbledore vio la luz tras 4 años de espera. Y este fin de semana el mundo por fin ha podido verla, pero ¿es lo mejor de la saga hasta ahora? Bienvenidos, esto es Pop. Yo soy Memo Gutiérrez y me da mucho gusto poder hacer este video por fin. Hace dos semanas asistí a la premiere en la Ciudad de México de Los Secretos de Dumbledore y moría por hablar con todos los spoilers del mundo acerca de qué me pareció esta cinta. Pero si tú aún no la has visto, te recomiendo que vayas a TikTok porque aquí sí me voy a dejar ir como Gordon Tobogán. Así que comencemos. Tiempo después de lo sucedido en los crímenes de Grindelwald tenemos esta secuela directa que sin duda y por mucho es la mejor de las tres en esta saga de Animales Fantásticos. Y aunque hay cosas buenas y malas por destacar, empecemos por lo agradable. Los Secretos de Dumbledore nos muestra como Albus Dumbledore, que en esta ocasión funge como el protagonista principal, crea un ejército capaz de detener a su chiquistriquis, o sea, Gellar Grindelwald, que sigue prófugo de la justicia mágica, por así decirlo. Para esto, y liderar un nuevo plan, junta a Newt Scamander, su hermano Tisius, Eudaly Higgs, el bulto de Yusur Kama, Bonty, la asistente enamorada de Scamander, y por supuesto el módulo Jacob Kowalski, que vuelve a robarse la película con su personaje tan divertido. Vayamos por partes, y es que aquí principalmente lo que quiero resaltar es al elenco, o bueno, a casi todo. Ya que Yudlow como Dumbledore vuelve a ser lo genial y logra esa conexión con la audiencia que necesitábamos para conocer más del mejor mago de todos los tiempos. Y sobre todo ver que es humano y nada perfecto. Es inteligente, empático, noble, pero también tiene sus secretitos y remordimientos, y aquí los entendemos todavía más. Nos plantean la historia que muchos ya conocíamos sobre su hermana Ariana, y nos delata otro secretito que no es específicamente de él, sino de su hermano Aberforth al ser padre de Credence después de echarse una cañita al aire. Eso, bueno, lo hablaré más adelante. Y su química con Mads Mikkelsen logra que los momentos de tensión sexual entre ambos sean bastante buenos. Que aquí destaco obviamente la actuación de nuestro nuevo Grindelwald, ya que Mikkelsen le da un toque diferente al personaje y hasta más humano. Lo que teníamos con Johnny se basaba mucho en su caracterización. Mads juega más con las expresiones, las miradas, y aunque lo personal me queda de ver un poco en cuanto a intensidad, se hace un papel bastante bueno y eso no está a discusión. Yo no entro a la polémica de quién es mejor. Yo a ambos los he disfrutado y mucho. Y es una realidad que son muy diferentes entre sí. Ambos lograron muy buenas cosas con este personaje, así que pues no, no me aviento elegida a ninguno. Eddie Redmayne vuelve a ser a un iot que aunque su participación no es tan importante en la película, o bueno a lo mejor sí porque lidera al ejército de Dumbledore, es entrañable y conecta bastante bien con todo. Aquí pasa a ser segundo protagonista y tiene momentos divertidos como el baile del rescate con Tisius, que ya todos conocemos desde el tráiler, pero aquí en la película disfrutamos todavía más. En esta cinta lo veo más como un personaje de soporte, pero aún así sobresale y mucho. Mención honorífica para Jacob Kowalski que nuevamente es el personaje más divertido de la película, el muggle que todos quisiéramos ser. Jacob demuestra el porqué es un personaje tan esencial en esta saga al darnos esa perspectiva de la gente no mágica que juega un papel importante en el plan de Grindelwald al querer destruirlos. Y cada una de sus intervenciones son geniales, además de que al tener una varita falsa cumple el sueño de muchos que quisiéramos estar en su lugar. Ah, y amé que también Jacob tuviera su boda por fin con Queenie, aunque pues no nos la mostraron como tal al 100%. El Lally Higgs y Bonte sobresalen en esta película y me gustó que el asistente de Newt no solamente sirve para echarle sus miraditas de amor. La fotografía, los efectos visuales y la banda sonora son muy buenos. De verdad que visualmente sí es muy chida. Nos remonta a Hogwarts de buena manera y tiene sus guiños a ciertas cosas que vimos en las películas de Harry Potter, como también por ejemplo la música o algunos objetos que son esenciales dentro de la saga. La peli es entretenida, divertida y yo la verdad es que no la sentí pesada, aunque muchos sí. Por cierto, la secuencia de Pickett y Teddy previo al rescate de Tisius es de lo mejor de la película. Amo ese par. Ahora, vámonos con lo malo. Creo que lo malo recae en el guión. Steve Klux entró al quite a corregir algo de lo que ya había escrito Jakey Rowling tanto en las anteriores películas como en esta. Y aunque logra que la película sea mucho más dinámica y estructurada, sí hay muchos cabos sueltos en ella. Por ejemplo, ¿Dónde diablos está Nagini? Sabiendo que era un personaje importante para Creedence y para el mundo mágico en general. Se supone que era rescatada por el inútil de Kama y después desaparece, no sabemos nada de ella. Yusuf Kama se me hace un personaje totalmente de relleno. Está de adorno y muy bien podría eliminarse desde la película anterior. El que se infiltra con Grindelwald para despistar según ellos es muy tonto. Y eso hubiera justificado mejor a Queenie que nunca se sabe el por qué se fue con él. No sabemos si fue en un berrinche o por obtener algo para casarse con Jacob, lo cual no tendría lógica ya que Grindelwald odia a los móguls. Pero hubiera sido más justificado que estuviera con él para saber su plan y alertar a los buenos. Sin embargo, no fue así. Ella también tiene buenas escenas, pero igualmente parece de relleno. Y nunca vemos una redención con Jacob como tal. Esto obviamente por haberlo abandonado. Aunque nos quede clara la nobleza de él y que no le reclamaría, pues creo que era necesario. De lo contrario, su acción indebida quede en el aire sin justificación alguna. Y así pasa con algunas otras cosas. La ausencia de Tina nos queda claro que fue por diferencias con la producción o la misma JK. La justificación por la cual no aparece tanto es inútil. Porque sabiendo cómo es Tina, ella hubiera podido ser parte del plan final para salvar a Newt o buscar la justicia. Me hubiera gustado que la que portara el maletín real al final fuera ella. Eso sí sería un poco más sorpresivo y no lo de Bonti que es muy predecible. Además de que siento que se rompió el romance con Newt. No sabemos si están juntos como pareja, si siguen como crush o qué onda. Solo los vemos coquetearse antes de la boda de Jacob y Queen. Otra cosa que no queda muy clara es el por qué de manera tan rápida absorben a Grindelwald de todo lo que hizo. Y hasta lo postulan como candidato. Todo lo de las películas anteriores vale gorro con este acto. Según explican, lo postulan para que la gente no vote por él y se den cuenta de quién es. Pero hacen lo posible para que gane con lo de la Chilin muerta y que lo elija él. Y entonces, ¿para qué piden que la gente vote? Si lo va a elegir la criaturita hermosa, que por cierto es muy tierna y de lo mejor que hay. ¿Qué chiste tiene entonces convencer a la gente de que lo siga? Y por último, ¿qué onda con Credence? Pasó de ser un personaje central en las pelis anteriores donde todo giraba en torno a él y ahora pasó a segundo término. Y la resolución del por qué es un Dumbledore no es que esté mal, pero no tuvimos una escena de él con Aberforth. Además de que el wey se está muriendo. ¿Y en qué momento se enteró que el hermano de Albus era su padre? Dumbledore le dijo la verdad a medias en su enfrentamiento, pero nunca lo demás. Y también el rollo de los mensajes en los espejos creo que no jaló al 100. Ezra estuvo muy desaprovechado para mi gusto. Y es como si ya se quisieran deshacer del personaje. Cosa que obviamente va a pasar porque este wey seguramente ya no vuelve a hacer películas con Warner. Entonces, en resumidas palabras, la peli funciona y funciona mucho por el fanservice. Los momentos nostálgicos, la acción, la comedia. Y momentos que nos hacen volar la cabeza, la neta, es muy disfrutable. Como fans la podemos amar totalmente, de eso no me queda duda. Pero, igual que con las pelis de Harry Potter, hay muchas fallas y baches que la perjudican. Y que también nos hacen creer que no sabemos para dónde va esta saga. O sea, se trata de Dumbledore, se trata de Creedence, se trata de Newt, se trata de las criaturas fantásticas. O sea, no sabemos luego a ciencia cierta hacia dónde quieren llevar todo esto. Es de esas películas que aunque tengan sus errores, las vas a disfrutar mucho. Pero profundamente no es de lo mejor en escritura y sobre todo de dirección. Que creo que ya les vendría muy bien un cambio de director si es que se hacen las dos películas siguientes. Puedo decir que la amé como fan. Pero ya como un espectador neutral, pues sí comprendemos más objetivamente que hay muchas fallas alrededor. Así que los que sean Potterheads, díganme aquí abajito que les pareció la película. O a través de mis redes sociales para estar más en contacto con ustedes. Yo soy Memo Gutiérrez, adiós.